Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este programa especial de Cruz de Guía. Un programa en el que vamos a ver algunos de los momentos que hemos vivido durante la recién finalizada Semana Santa Garitana y que ustedes han podido ver a través de esta su casa, de Onda Cádiz. Vamos a comenzar recordando el hermosísimo Lunes Santo de Cádiz. Todavía tenemos en el alma, tenemos en el pensamiento, tenemos en la retina ese emocionante momento en el que el Santísimo Cristo de la Vera Cruz regresaba a San Francisco. Allí la oración se hizo saeta y la música lo acompañó hasta el regreso de su casa. Y después vamos a recordar la brillante tarde del Marte Santo de Cádiz cuando el Santísimo Cristo de la Piedad se erguía sobre su paso con el toque de oración y su marcha. Un hermosísimo momento que vamos a recordar en este instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.